de la mañana porque a partir del próximo domingo comenzará a aplicarse la ley de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, también conocida como la ley de internación compulsiva, la normativa que se aprobó meses atrás en el Parlamento, le va a permitir al MIDE solicitar el traslado de las personas en situación de intemperie completa a instituciones médicas, aún sin el consentimiento de estas personas siempre y cuando se detecte que su capacidad de juicio se encuentra afectada por temas psiquiátricos o de adicciones, así que para profundizar respecto a esto recibimos ahora a Gabriel Cunha, director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del MIDE. Así que bienvenido y buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido. Bien, empezamos por tratar de visualizar cuál va a ser el impacto directo que va a generar la aplicación de la normativa que mencionamos. Bueno, bien. A ver, primero que nada es importante aclarar que no es internación compulsiva porque es, por supuesto, es conocido, muchas veces se va hacia ese lado, pero es una medida que está pensada para ser focalizada y tiene capacidad de acción en determinadas situaciones. Recordemos que esta normativa que entra en vigencia en la reglamentación ahora de la semana que viene es una modificación o una ampliación a una normativa que nosotros ya pedimos la reglamentación hace un par de años, que es un decreto del gobierno del presidente Mujica en el cual se permitía, lo que marcaba era que cuando una persona tuviese riesgo inminente de vida desde un punto de vista más biológico, por así decirlo, ahora lo que hacemos, lo que se hace con esta nueva normativa es ampliar la capacidad de acción a situaciones que sean un riesgo para sí o para un tercero, pero relacionado más a un aspecto que podría decirse más psicológico que puede ser asociado a una crisis por alguna patología salud mental de base o el consumo de sustancias, pero es importante hablarlo y visualizarlo como una herramienta más focalizada en un sistema de acción amplio. Pero de todas maneras el concepto, la definición de internación compulsiva significa que aún con la voluntad contraria de la persona de asistir, más allá de que esté bajo problemas psiquiátricos o consumo de drogas va a ser trasladada de todas maneras, ¿no? Claro, es trasladada, a lo que apunta la norma es obligar al Estado a brindarle atención en esa situación de extrema emergencia, pero posterior a que la persona es derivada de algún centro de salud, ya pasa a entrar en lo que sería la ley de salud mental y ya pasan a sopesarse los criterios del personal médico para ver si cumple los requerimientos para continuar con una hospitalización larga. No es que porque es derivada va a tener un proceso de atención de tres meses, como puede ser en algunos momentos se discutió con la internación compulsiva. Es una norma focalizada en un sistema de atención amplio que creemos que va a tener muchísima importancia para un montón de situaciones que vemos día a día. Bueno, repasemos cómo sería, cómo funcionaría, cómo se diagnosticaría que esta persona está necesitando este tipo de intervención, etc. Bien, lo que se visualiza acá es que los equipos que están en intemperie, que trabajan en el día a día con la población, ante algunas situaciones puntuales donde vemos que hay algún indicio que nos muestra que esa persona está con un nivel de descompensación que puede pensarse que el día de mañana puede ser un riesgo para sí o para un tercero, podemos dar aviso al personal médico, el cual se tiene que hacer presente en el lugar, en ese lugar se determina si efectivamente hay algún brote asociado a alguna situación de salud mental de base o al consumo de sustancias que pueda pensarse que terminaría siendo un peligro para sí o para un tercero y de esa manera se tienen que accionar los mecanismos. En caso de que lo vea así el personal de salud, se tienen que accionar los mecanismos para que esa persona sea trasladada a un centro hospitalario. ¿El simple consumo de sustancias constituye uno de los factores por los cuales podría terminar esa persona siendo trasladada? No, el simple consumo de sustancias no. Sin duda también la población que está en intemperie, que está en situación de calle, no tiene a veces, muchas veces, un simple consumo de sustancias más asociado a lo recreativo, sino que muchas veces el consumo problemático sí, sin duda puede ser un gran indicio para que esa persona el día de mañana pueda tener eventualmente la posibilidad de ser atendido por esta medida. A ver, vayamos a lo que ya ha pasado y la experiencia que hemos tenido con la otra medida que era cuando veíamos que tenía riesgo de salud inminente, un riesgo para sí. Esa medida la empezamos a aplicar en el año 2022 y al momento hemos llegado a poco menos de 20 intervenciones, que para nosotros es fundamental, porque a veces uno ve ese número y dice, bueno, de repente no es tan significativo, pero recordemos, yo personalmente, y lo he hablado con muchísimos de los equipos, le adjudico un rol importantísimo a la reducción de muertes en intemperie, porque recordemos que capaz que hace unos 3, 4 años y de ahí para atrás era bastante normal que en el invierno viéramos 5, 6 situaciones de muerte en intemperie y esta norma creo que ha sido una de las que ha impactado directamente en esa situación. Nosotros ahora lo que estamos viendo es que esta nueva normativa y esta nueva herramienta nos permite un nivel de acción más amplio. Por supuesto que tiene que ser parte de un sistema de atención más grande y de herramientas de intervención más grande, como por ejemplo la ley de faltas que también se aplica en intemperie y la deben aplicar a otros organismos. ¿Qué pasa después de que la persona es trasladada al centro de salud? Ahí se le da una atención, pero esa atención en un momento termina. Bueno, la expectativa que tenemos nosotros es que en la medida que la persona pueda ser derivada de un centro de salud y pueda ser compensada de una patología de salud mental o del consumo problemático, ya en cierto nivel de estabilidad podamos intervenir con equipos técnicos que permitan ofrecer distintos tratamientos o distintas posibilidades de las que tenemos en la cartera para que esa persona en el mediano y largo plazo pueda tener un tratamiento que le permita reinsertarse. Ahí sí considerando la voluntad de la persona, ¿no? Porque el episodio agudo puede haber eventualmente pasado, haber sido superado y si no quiere recibir esa atención está en su libertad de rechazarlo. Exactamente, sí, sí, consideramos que tiene que ser así. Pero damos un ejemplo claro en el cual funciona esta modalidad de trabajo. Nosotros creamos en el año 2022 también algo que llamamos el centro de primera atención, donde todo lo que deriva la intendencia, lo que se debería derivar por parte de la intendencia a través de los mecanismos de ley de falta, son derivadas a un centro donde tenemos un espacio diurno y posterior a la intervención en ese espacio diurno de los equipos técnicos, del Instituto Técnico Forense, pasan a un centro de 24 horas del Ministerio en el mismo lugar. Esa es la historia corta. Este centro que recibe derivaciones a través de ley de faltas, o sea que también tienen una parte más coercitiva en el accionar de inicio, es el principal centro de derivación a hogares asistidos, que es uno de los proyectos que tenemos de rehabilitación. Ha derivado más de 300 personas a tener un proceso de rehabilitación posterior. O sea, la idea es que esa persona pueda ir a esos hogares y no vuelva a la calle en todos los casos. Nuestra intención, sí, nuestra intención es ampliar el abanico para, por supuesto, tener un impacto en la población que está directamente en intemperie, para tener herramientas después de intervenir en un espacio más seguro y en un espacio en el cual se le puede brindar otro confort para que esa persona de manera voluntaria pueda acceder a alguna de las respuestas que tenemos. ¿Ese centro de primera derivación de la gente de ley de faltas, dónde es que está ubicado? Está ubicado en, vieron, el centro de políticas sociales, el centro de referencia de políticas sociales que está en la zona de Casavalle. Bueno, en la parte de atrás tenemos un espacio donde tenemos este centro. ¿Entonces está en el mismo lugar el que ya...? Está separado del... ¿Son el mismo...? Es en el mismo batallón. Del mismo batallón lo primero que hicimos fue separar una parte de atrás, pues lo pusimos a accionar un año antes de que iniciara el centro de referencia. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona cuando se quiere ir del lugar? Se puede ir perfectamente. Porque esto lo he conversado con gente en situación de calle del entorno donde yo vivía antes, ¿no? En el centro. Mucha gente en el centro viviendo en situación de calle. Parte del problema que me decían, yo entiendo que es complejo de resolver y no sé cómo se haría, es los llevan y claro, los trasladan de la zona donde ellos tienen más o menos un circuito armado y después eso implica también tener que volver, con lo cual tratan de evitar esa ida al centro de derivación por la ley de faltas porque les complica la jornada del día siguiente en la medida que tienen que volver al centro. Sí. Mirá, te diría que ese es uno de los argumentos que en algún momento se tuvo. Hemos implementado incluso poder brindarles boletos para que vuelvan. Una cosa que nos pasa hoy es, este lugar debería recibir los operativos de ley de falta, que nosotros tenemos una capacidad de atención mayor de la que al día de hoy recibimos. Pero entonces, en paralelo hemos generado algunos circuitos junto con el Ministerio del Interior que ya son de manera más voluntaria porque nosotros no tenemos la posibilidad de ejercer un poder coercitivo sobre la persona y tenemos lugares, lo verán en la mañana, hay un ómnibus del Ministerio del Interior donde va y en las esquinas se terminan parando a esperar que sean derivados a este centro. Al principio sí, pasaba un poco eso. Sí, lo que tú comentabas muchas veces pasa con los centros de contingencia que están más hacia la periferia, pero lo que hemos tratado de hacer es facilitar el acceso a la ida con recorridas junto con el Ministerio del Interior y a la vuelta poder brindarles boletos. O sea, ¿a la vuelta se están entregando boletos? Estamos entregando, hemos solicitado a la Intendencia de repente poder trabajar en darles pase libre para que puedan volver también, pero bueno, eso quedó en la propuesta por ahora. O sea, pero entonces se está entregando... Nosotros le estamos dando boletos. Le están dando boletos a la persona cuando queda, digamos, cuando deja el centro en el que está. O sea, entiendo que están viendo que existen en toda esta logística algunas dificultades y se están esmerando por conseguir alguna solución a ellas. ¿Qué otras dificultades encontraron? Bueno, al día de hoy uno de los temas más importantes es que nosotros tenemos más capacidad de atención de la que recibimos. Hay los operativos de ley de falta, que es la única medida que realmente puede llegar a tener un impacto más masivo. Tenemos menos derivaciones por parte de la Intendencia de las que podemos recibir. Y ahí, bueno, es una de las cosas que nosotros le hemos reclamado a la comuna, porque en algún momento teníamos más de 30 derivaciones y ahora estamos en 4 o 5 solamente. Por día. ¿Entienden que es la Intendencia, entonces ahí no está haciendo todo el trabajo que debería? Bueno, sí. Porque la que hay gente en situación de calle, eso se ve de manifiesto. Sí, cuando nosotros creíamos este centro teníamos la expectativa de que íbamos a tener muchas más derivaciones de las que tenemos al día de hoy. Sin duda, sí. Es un reclamo que hemos hecho de que además es la única medida que realmente puede llegar a generar un impacto en lo comunitario. Pero sí, lo hemos planteado. ¿Y la respuesta por parte de la Intendencia, Guales? No, es que bueno que ellos tienen operativos disponibles y demás, pero no más que eso. ¿Pero solo la Intendencia puede aplicar la ley de falta? Quien lidera la normativa lo que dispone es que la ocupación indebida del espacio público, que a ver, vamos a lo concreto, porque a veces lo concreto es cuando vemos una persona en el cartón a la puerta de la casa, vemos una carta, un asentamiento, lo que fuera, eso es la ocupación indebida del espacio público. Y la normativa lo que dice es que la Intendencia es la que tiene que liderar ese operativo y tiene que accionar a un montón de otras instituciones, porque no es solo la Intendencia. Posterior a eso, el Ministerio del Interior es quien brinda garantías para que se pueda intervenir, la persona es retirada de ese lugar, debe ser constatada lesiones por el Instituto Técnico Forense y el Ministerio tiene que actuar ahí para después darle parte a la Fiscalía. Toda la maquinaria está en andamiaje, tenemos más capacidad de acción de la que podemos, tenemos más capacidad de recibir personas de las que recibimos al día de hoy. Pero entiendo que además lo que dicen es que está omisa la Intendencia. Bueno, sí, es difícil porque acá es lo que, sí, sin duda, la realidad es que no se puede solucionar o tener un impacto fuerte en la situación de calle sin que la Intendencia tome un rol más activo. Pero desde mi lugar yo no es un lugar en el que me interesa entrar en esa discusión, porque a veces parece que estamos jugando al juego de la papa caliente, no, este es un problema de la Intendencia, es un problema nuestro, es un problema de otra institución. Lo que yo puedo decir desde el lugar que tenemos es que nosotros tenemos capacidad de acción para recibir lo que nos derive, todo lo que nos derive la Intendencia. La Intendencia en un momento derivaba a 30 personas por día, hoy deriva a 4 o 5. Cada uno que haga la interpretación que quiera. ¿Y no también podría darse el escenario en el cual cuando se plantea la intervención por parte de la Intendencia las personas digan no, no quiero ir a ser derivado, me levanto y me voy y que eso sea, por lo cual no se están haciendo las derivaciones? Bueno, pero la ley de falta establece, es una medida de corte coercitivo. Ahí lo único concreto y a lo que le podemos eliminar toda la subjetividad es que en un momento se derivaban 30 personas y se derivan 4 o 5 por día. Ahora vos decías recién esto de la papa caliente, y es un tema que es cierto, que es muy problemático, muy difícil de resolver, pero que de alguna forma, en algún momento hay que intentar resolverlo. Y lo que vemos es que las personas en situación de calle, el número crece, hay muchísima gente que está viviendo y durmiendo en la calle, más allá de que se hayan hecho distintas cuestiones como aumentar los centros, pasarlos de nocturnos a 24 horas, todo el trabajo que se hace con la Dinali, pero hay un tema concreto que es que hay un montón de gente que sigue viviendo en la calle, y ahí hay un tema que juega fuerte que es el asunto de las personas que salen de la cárcel. Y ahí hay algún programa que se hace con la dirección del liberado, pero que evidentemente no es suficiente. Bueno, ¿cuál es el plan de acá, por lo menos al fin del periodo, para tratar de mejorar un poco esta situación? Yo creo que lo que hay que lograr es trascender, entiendo la pregunta, pero hay que lograr trascender el fin del periodo. Hay que lograr de una vez por todas poder dar una discusión de mediano y largo plazo. Ningún país logró solucionar la problemática del sinogarismo, ni en dos, ni en tres, ni en cinco años. A Finlandia, que es uno de los países que es referencia en el mundo, le llevó 30 años. Tenemos que lograr trascender la discusión política, tenemos que lograr trascender los periodos de gobierno, y por eso a mí no me gusta entrar en la chicana de la intendencia así, porque entiendo que está omisa en un montón de cosas, pero bueno, da lugar a la discusión más política eso. Lo que tenemos que lograr es pensar en el mediano y en el largo plazo, y ahí para nosotros ha sido fundamental generar un sistema de atención, porque los proyectos puntuales no van a generar una solución, tenemos que poder tener una mirada larga, y ahí es fundamental el proceso de diversificación que llevamos adelante en estos años. Nosotros venimos de un sistema de atención que tenía más del 80% de las plazas, casi el 90% de las plazas para personas solas, en centros nocturnos. Los centros nocturnos son altamente ineficientes. Son ineficientes desde el punto de vista de la inversión que hace el Estado, son ineficientes desde el punto de vista de la intervención que se puede hacer con la persona, y no le brindan la dignidad que se merece a la persona que está ahí, porque entra a las 6 de la tarde y a las 9 de la mañana tiene que salir, y está igual de en situación de calle que el que durmió en intemperie. Entonces, el viraje que dimos, primero, hacia un sistema que tuviera más plazas 24 horas. Hoy en día, no solamente casi que triplicamos la cantidad de atención que podemos brindar, sino que el sistema de atención tiene menos del 40% de las plazas en refugios nocturnos, el resto está en un abanico de propuestas enormes, que lo podemos hablar sin ningún problema, pero tenemos desde soluciones enfocadas a personas que tienen problemas de adicciones, hoy en día, y esto es histórico, por primera vez el Estado le está brindando la rehabilitación a más de 400 chiquilines que vienen de estar en situación de calle, en periodos de internación voluntarios que van de 6 a 9 meses. Tenemos centros medio camino que apuntan a que posterior que esa persona salga de un proceso de rehabilitación, tenga un espacio desde donde trabajar su reinserción integral en la sociedad. Tenemos la Dinali para trabajar el egreso carcelario, tenemos el programa de viviendas con apoyo, que en una lógica de lo que se conoce como housing, brindamos desde la estabilidad de la vivienda, la posibilidad de que la persona pueda trabajar el resto de los elementos de su vida que lo han llevado a estar en esa situación, o tenga una respuesta estable en el mediano y largo plazo, porque hay que asumir que a esa persona siempre hay que darle atención, y así como esto tenemos más de 10 proyectos, que ninguno de ellos es para 20, 30 personas, en rehabilitación más de 400, en vivienda con apoyo más de 400 personas, en dispositivos de larga estadía, conocidos como residenciales para ancianos, más de 200. Todos son elementos que te permiten hoy decir, tenemos un sistema de atención real. La realidad es que recién lo pudimos terminar de hacer, nos llevó 4 años generar este proceso de tener un sistema de atención real. Que sin duda, en el mediano y largo plazo, estamos convencidos que es el camino por el que hay que andar para tener objetivos. Pero el próximo paso, y me parece que el más importante, es empezar a sentar otros actores en la mesa. No puede ser, la situación de calle no es un problema del Ministerio de Desarrollo Social. A mí hoy me toca estar en el Ministerio de Desarrollo Social, pero hace casi 20 años trabajo con esta población desde mi militancia social. O sea, yo estoy acá por militante social, por haber trabajado toda mi vida en esto. Yo creo que tenemos que sentar a otros actores en la mesa, y lo empezamos a lograr ahora. ¿Y qué le parece la propuesta del herrerismo de criminalizar la reincidencia en la ley de faltas? Bueno, no es la propuesta del herrerismo de criminalizar la pobreza en la ley de faltas, sino que... La reincidencia no, la reincidencia. La reincidencia... Es la propuesta, ¿no? La persona que una vez es retirada por la ley de faltas, y vuelve a ser retenida en la ley de faltas, y sigue, pasa a ser un delito. Yo entiendo, yo sin duda creo que la forma de abordar esta situación, yo voy por lo positivo, la forma de abordar esta situación es de una manera integral. Sin duda que hay que discutir estos temas. Existe la ley de faltas hoy, hay que ver cómo aplicarla. No creo que sea la solución, la panacea, pensar en que vivir en la calle es un delito. Para mí, vivir en la calle no es un derecho, sino que es la ausencia de un montón de derechos. Pero yo celebro que se empiece a discutir. Celebro que empiecen a haber otros actores que estén dispuestos a sentarse alrededor de la mesa y empezar a discutir desde su punto de vista. Por supuesto, en esa discusión se tiene que... Es donde se ve la... Se enriquece. Creo que en esta misma mesa el senador Heber dijo, si hay otra propuesta mejor, estamos dispuestos a escucharla y discutirla. Y me parece que es por ese lado. Yo creo que lo que tiene que pasar es que sigan sentándose esos actores y empecemos desde cada uno de los lugares a asumir las responsabilidades. Creo que ahora con esta normativa, quien tiene que tomar la delantera en esa primera atención es el Ministerio de Salud Pública junto con ACE. Bárbaro, tenemos otro actor que se está sumando. Hemos logrado que el Ministerio de Vivienda se sume, hemos logrado que el Ministerio de Defensa se sume, que el Ministerio y el Interior se sumen en todo lo que son los operativos del invierno. Creo que ese es el mayor éxito que podemos pensar y creo que es el camino. Hay que sumar a la sociedad civil y hay que sumar a los privados también. Decías que por tema de riesgo de vida, desde 2022 que empezaron a aplicar la normativa, hicieron unas 20 intervenciones. ¿Ahora con esta nueva etapa cuántas intervenciones o cuántas personas creen que podía llegar al universo de personas que están en situación de calle? Y es difícil estimarlo, es difícil... ¿Sería algo tan puntual como 20 o están pensando que va a ser un número más importante? Creo que puede ser un número más importante, pero no me lo imagino como una medida que podamos venir y hablar en un año de 500 intervenciones, en ningún caso. Va a ser una medida focalizada. Nosotros la planteamos desde ese lugar. La misma lógica que lo anterior, donde el éxito de la medida no es que no haya gente en situación de calle, sino que el éxito está, por ejemplo, en que no haya muertes de personas en situación de calle. Sí, yo creo que acá sin duda tiene un impacto que es un poco mayor, porque se centra en brindar la atención a la persona, pero se centra también en una población que muchas veces genera problemas comunitarios. Y, a ver, por eso también es, en la normativa establece un peligro para sí o para un tercero, que es importante. Me gustaría retomar esto que dijiste hace un rato sobre el vínculo que tiene el Mides con la intendencia, porque parece haber una relativa tensión que, sin lugar a dudas, va a erosionar los resultados que se consigan. Dijiste un dato que me llamó mucho la atención, es que antes la intendencia derivaba en el entorno de 30 personas y ahora 4. ¿Qué explicación le da? Porque eso es una baja casi del 85% en derivaciones. Y yo creo que... No es menor, ¿no? Sí, la explicación no la puedo dar yo, la tiene que dar la intendencia. ¿Pero existe este diálogo, este intercambio para saber cómo se sale? A ver, la intendencia no tiene desencuentros con el Ministerio de Desarrollo Social ahora. Lema siempre lo dice. Recordemos que en el periodo pasado el intendente mandó una carta al presidente hablando de la preocupación que tenía con el Ministerio con la situación de Calle. O sea, hay un desencuentro. Nosotros hemos trabajado en tratar de poner a disposición todos los recursos disponibles desde donde nos toca. Yo lo único que puedo decir ahí, y por eso es un tema difícil, porque es muy fácil meterse en una discusión que parece que buscará un rédito más político y no es mi estilo. Nosotros, lo que puedo insistir es que estamos en condiciones de recibir todo lo que nos derive la intendencia y todo lo que se derive, tenemos capacidad de atención para hacerlo. En su momento, nosotros nos preparamos para recibir muchas más derivaciones. Y lo que sí me parece importante decirlo, porque genera mucho... El televidente seguramente está diciendo, es divino todo lo que se está diciendo, pero cuando salgo a la calle sigo teniendo el mismo problema. Y digo, y a mí una de las cosas que genera mucha frustración a los equipos es, bueno, se ha hecho un trabajo enorme en generar un sistema de atención y créanme que el día de mañana, cuando se pueda trascender el periodo que tenemos en este año, el que tenga que tomar decisiones el año que viene en este lugar va a encontrarse con un sistema de atención que le va a darle elementos para decidir en qué aumentar y en qué disminuir cosas. Pero yo entiendo que la gente cuando sale, lo que ve es la persona que tiene la puerta. Bueno, ese lugar, eso no es algo que pueda solucionar el Ministerio de Desarrollo Social. Esos son otros los actores a los que hay que exigirle. Y hoy en día, la única medida que tiene posibilidades de tener impacto real es la ley de faltas. Hemos recibido quejas de funcionarios que dicen que hay atraso en el pago de los sueldos. Sí, ahí yo voy a decir algo también acerca de teórico. Zutiga ha hablado en muchas oportunidades acerca de estos temas. La realidad es que la vez que nos pidieron reuniones, yo les di agenda, les di la posibilidad de reunirnos inmediatamente y se excusaron dos veces. ¿Están atrasados en el pago de los sueldos? Hay distintos atrasos y en cada situación hay una particularidad. Muchas veces los atrasos de los que hablan están asociados a la falta de rendición por parte de las organizaciones. Y nosotros no pagamos si no rinden. El Ministerio no puede pagar porque maneja dineros públicos. Y si la organización no rinde, no se puede pagar. En otras situaciones, cuando hay que abrir algunos centros de manera más rápida, han habido algunos atrasos más asociados a que se hizo una contratación y había un periodo en el cual tenían que haber ciertos elementos, un proceso burocrático para que llegara ese pago. Pero lo hemos agilizado un montón y cuando ha habido responsabilidad del Ministerio hemos hecho todo lo necesario para tratar de mitigarlo. Pero lo que pasa es que sin diálogo es muy difícil. Es muy difícil cuando van y se habla en la televisión y no se habla alrededor de una mesa para buscar solucional. De nuestro lado siempre estamos abiertos. A mí todos los equipos saben en dónde me encuentran todos los días. ¿No suelos de julio se pagaron? Porque dicen que no se pagaron. Pero por supuesto que se han pagado los sueldos de julio. Hay algunas organizaciones puntuales que tienen atrasos y está asociado a distintas causas en cada caso. A ver, dimensionémoslo. Más de 120 centros tenemos al día de hoy, más de 200 convenios activos. Hoy se está reclamando por dos o tres convenios en un escenario más de 200. Muy bien, Gabriel Cunha, director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del Mides. Muchas gracias por haber venido. Gracias.